Hey que paso chicos estamos haciendo otro nuevo video para el canal, perdon si estoy un poquito ronco, pero la vez que estoy un poquito enfermita Bueno, vamos a tener un directito, vamos a hacer un directo hoy por Juno para todos los que me quieran ver jugando Roblox en PC Bueno, pues aquí no, de hecho ya se descargó por Juno, vayan al Play Store, descárguensela Y pues nada chicos, esto era lo único que quería avisarles, dos avisos llevo en el canal y vamos a hacer el primer directo del día de hoy Miren aquí tengo la PC, estoy jugando un poquitito, se llama, no sé pero tiene como una imagen donde tienes que servir tú de un teléfono Donde hay Snapchat, Whatsapp y todo eso, bueno esto ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado Así que nos vemos en el próximo aviso o Gameplay o directo